de las juntas receptoras de el voto titulares y suplentes para saber cómo se desarrolla esta actividad en Cuenca nuestra compañera Gabriela Campo Verde se trasladó hacia el centro de salud de la terminal terrestre Gabriela aquí ya empezaron a realizarse estas pruebas hola Hernán amigos televidentes 12 horas con 58 minutos y efectivamente acabó de ingresar una ciudadana que es miembro de la junta receptora del voto para practicarse la prueba COVID es importante también acotar que están desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en cualquier centro de salud tipo uno más cercano a su domicilio también un dato importante que también nos informaron desde el CNE es que estas pruebas no son obligatorias pero que sí forma parte de la responsabilidad ciudadana también minutos antes conversamos tuvimos una entrevista con Natasha Lucero quien es presidenta de la junta provincial electoral quien nos comentó más detalles sobre este proceso veamos es más o sea es un compromiso ya netamente personal sabemos que es un es un derecho que debemos ejercer todos los ciudadanos y efectivamente si es que nosotros cuidamos de nuestra salud podemos cuidar la ciudad la salud de nuestra ciudadanía en nuestra fiesta democrática hemos tenido el acercamiento directo por parte de del consejo nacional los funcionarios electorales con los miembros de las juntas receptoras del voto en donde toda esta organización se ha notificado directamente a los miembros de las juntas receptoras del voto y también existe la aceptación y el apoyo por parte de los miembros de las juntas receptoras de voto los miembros de las juntas receptoras del voto tienen alguna sintomatología esto debe ser puesto a conocimiento del coordinador para que se ejecute ya la coordinación necesaria con el ministerio de salud que va a estar pendiente el día del proceso electoral es importante también hernán acotar que la joven que ingresó a hacerse la prueba salió rapidísimo vamos a ver si si hablamos coméntenos buenas tardes que le dijeron ya se hizo la prueba buenas tardes acabo de llegar hace un rato pero me dijeron que todavía espere no me dijeron nada más acerca de la prueba venido para que me hagan porque soy miembro de la junta receptoras del voto pero ya estaba al interior del centro de salud que pasa solamente me dijeron que espere tiene todos los documentos necesarios que es lo que le han pedido que entregue para poder hacerse esa prueba según lo que habían publicado es necesario que traigamos el montamiento y la fórmula y que no es obligatorio hacerse el prueba por qué se ha asistido por prevención más que todo por yo estoy explicada y creo que es importante que todo pueda estar contaminada creo que es importante prevenir el resto de las personas que no se puedan perjudicar esperemos a ver si puede empezar a hacerse la prueba nosotros también hemos querido conversar con personas desde el centro de salud sin embargo no hay autorización para dialogar la la vocería está en la coordinación zonal de salud no sé hernán si tienes alguna pregunta desde esto sí sí gabriela quería consultarte dos temas que sin duda son importantes las pruebas son rápidas o las pcr o las hisopado que se las conoce también y segundo es decir los los integrantes de las juntas receptoras del voto tienen que ir a su centro de salud más cercano pueden asistir a cualquiera de ellos bueno la presidenta de la junta nacional electoral había manifestado que son las pruebas pcr es decir las disopadas las que se van a realizar pero tienen una nueva tecnología que se detecta y pueden dar un resultado en 20 minutos también nos habían manifestado que pueden los miembros de las juntas receptoras del voto principales o suplentes pueden acercarse a cualquier centro de salud al más cercano a su domicilio hacerse estas pruebas sin embargo como te digo no sé cuál es el procedimiento que están haciendo aquí en el centro de salud ya que no tenemos acceso no nos permiten el ingreso y no tenemos una referencia la persona está la señora está aquí esperando que le hagan la prueba sin embargo imagino que esperan que estemos sin cámaras para que puedan realizar este procedimiento ahora también es importante también acotar que si las personas en los miembros de las juntas salen positivos se iniciarían un aislamiento y no irían a la al proceso electoral eso también aclaró si tiene alguna sintomatología por covid o si también está enfermo es importante que presente una justificación y con un oficio hacia el el consejo nacional electoral para no presentarse a las elecciones eso es lo que yo te puedo comentar hernán no sé si tienes alguna otra pregunta ya